La cabeza reducida, el carpeño de la canadota, salió a la beca. La reducción de cabezas humanas es rica ancestral de la... Eso me recuerda a la hija Esparro. Sí, sí. Que encogieron la cabeza de su mamá. Sí, es cierto. El papá de la... La caída de... La cabeza no restituyó el alma. Ya no sé. ¿No reductora? Es una cabeza real, ¿eh? Manuel, párate de al lado para que veamos cómo es de alto. No, imagínense. Te ves bien chaparrito. Este también... ¿Qué? Ay, mira, esta es la Catedral de Azul. Está hecho completamente de azúcar. ¿Qué? Ay, mira, esta es la Catedral de Azul. Nunca vi un cuello de mujeres como el Mario. Esta es la niña que se funda por casi 40 años. Sí, sí. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡No! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! No, 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 no.